Lo que es importante para mí, no tiene por qué ser importante para ti. Esto cuesta asimilarlo más de lo que parece, pero es bueno cuando terminas de aceptar que es así. Estoy intentando meterme en la cabeza que el hecho de que no entienda por qué algo te duele no quiere decir que no te duela. No hay tonterías cuando se habla de sentimientos, algo que para mí puede parecer absurdo, a ti te puede estar devorando por dentro. De modo que, para saber si estás mal o si estás bien, en lugar de basarme en las cosas que yo veo, preguntaré. Y no vamos a discutir sobre si tienes motivos o si no los tienes. Lo que voy a hacer es basarme estrictamente en lo que tú me dices que sientes. Intentaré animarte, pero no juzgarte, porque hoy sé que la cabeza y los sentimientos juegan en ligas diferentes. Si muchas veces lo que el otro necesita no es que le digas que no pasa nada. Muchas veces lo que el otro necesita es simplemente que estés y sentir que alguien le acompaña. Ok, pues hoy por ti y mañana por mí. Lección aprendida y asimilada.